Empecé este libro para Holly y lo terminé para Maddie. Los cuentos de hadas superan la realidad, no porque nos digan que los dragones existen, sino porque nos dicen que pueden ser vencidos. Coraline descubrió la puerta al poco tiempo de mudarse de casa. El edificio era muy antiguo. Tenía un desván debajo del tejado, un sótano al que se accedía desde la planta baja y un jardín cubierto de vegetación lleno de viejos árboles de gran tamaño. La familia de Coraline no ocupaba toda la casa ya que era demasiado grande. En esta mansión vivían también otras personas. Las señoritas Spink y Forcible vivían debajo de Coraline en el primer piso. Eran dos ancianas regordetas que compartían su vivienda con un montón de viejos terrieres escoceses que tenían nombres como Hamish, Andrew o Joke. Ambas habían sido actrices, como le contó la señorita Spink a Coraline cuando se conocieron. —Ya ves, Caroline —dijo la señorita Spink confundiendo el nombre de Coraline. En nuestra época, la señorita Forcible y yo fuimos actrices famosas. Nos pateamos todos los escenarios, cielo. Oh, y no dejes que Hamish coma pastel de frutas, o se la pasará toda la noche despierto por culpa del estómago. —Me llamo Coraline, no Caroline, Coraline —la corrigió la niña. Encima del piso de Coraline, en el tercero, bajo el tejado, vivía un anciano excéntrico que tenía un gran bigote. Le contó a Coraline que estaba adiestrando ratones para un circo, y no permitía que nadie los viera. —Un día, mi pequeña Caroline, cuando estén preparados, el mundo entero admirará los prodigios de mi circo de ratones. —Me has estado preguntando por qué no puedes verlos ahora, ¿no es así? —No —respondió Coraline con paciencia—, le he dicho que no me llame Caroline. Mi nombre es Coraline. —La razón de que no puedas ver el circo de ratones, le explicó el hombre del piso de arriba, es que aún no están listos. Necesitan más ensayos. Además, se niegan a interpretar las canciones que les he compuesto. Todas las canciones que he escrito para mis ratones son graves, tipo umpa, umpa. Pero los ratones blancos solo tocan cosas aflautadas, algo así como tururú. Voy a probar con diferentes tipos de quesos a ver qué resultado obtengo. Coraline no creyó que existiera el circo de ratones. Pensó que probablemente se trataba de una invención del anciano. Al día siguiente de cambiarse de casa, Coraline fue a explorar. Recorrió el jardín, que era inmenso. Al fondo había una antigua cancha de tenis, pero en la casa nadie practicaba ese deporte. La valla que rodeaba la pista tenía agujeros y la red estaba totalmente deshecha. Había una vieja rosaleda llena de rosales enanos consumidos por los insectos, un jardincito rocoso que era todo piedras y un corro de brujas. Es decir, un grupo de húmedos hongos venenosos de color marrón que olían fatal si se pisaban accidentalmente. También había un pozo. Al día siguiente de que la familia de Coraline llegase a la casa, las señoritas Spink y Forcible advirtieron a la niña con gran insistencia de lo peligroso que era y le aconcijaron que no se acercase a él. Por eso Coraline decidió investigar para saber dónde estaba el pozo y después mantenerse a una distancia prudencial de él. Lo encontró al tercer día, en un prado lleno de matas que había junto a la cancha de tenis, detrás de una arboleda. Era un círculo de ladrillos de poca altura, semioculto entre las altas hierbas. Y para que nadie se cayese dentro, el pozo tenía una tapa de tablas de madera. En una había un pequeño agujerito y Coraline se pasó toda la tarde lanzando piedrecitas y bellotas por allí y esperando oír el que hacían al hundirse en el agua, muy, muy abajo. Coraline buscó también animales. Encontró un erizo, la piel de una serpiente pero sin su dueña, una piedra que parecía una rana y una rana que parecía una piedra. Había además un altivo gato negro que se sentaba en los muros y en los troncos de los árboles y la observaba, pero cuando se acercaba para jugar con él, él simplemente escapaba. Y así pasó las dos primeras semanas en la casa, explorando el jardín y los alrededores. Su madre solamente la llamaba para comer y cenar. Coraline tenía que abrigarse bien antes de volver a salir porque el verano estaba resultando muy fresco. Salía todos los días a explorar hasta que comenzó a llover y tuvo que quedarse en casa. —¿Qué voy a hacer ahora? —preguntó Coraline. —Lea un libro, pon una cinta de video, juega con tus juguetes, ve a molestar a las señoritas Spink y Forcible o al viejo loco del piso de arriba —respondió su madre. —No —replicó la niña—, no quiero hacer eso. Lo que yo quiero es explorar. —No me importa lo que hagas —comentó su madre—, mientras no te metas en problemas. Coraline se asomó a la ventana y contempló la lluvia. No era de ese tipo de lluvia que permite salir y caminar. Era muy diferente de la que cae a chorros del cielo y se aplasta contra la tierra. Era una lluvia implacable que en aquel momento estaba convirtiendo el jardín en un espeso lodazal. Coraline había visto todos los videos, se aburría con sus juguetes y ya había leído todos sus libros. Encendió el televisor y puso varios canales, pero solo había programas de opinión y hombres con traje que hablaban de mercado de valores. Luego, por fin, encontró algo interesante. Era la segunda parte de un documental que trataba de la coloración protectora. Vio animales, pájaros e insectos que se disfrazaban de hojas, de ramitas o incluso de otros animales para protegerse de elementos dañinos. Le gustó mucho, pero acabó enseguida. Y a continuación había un programa sobre una fábrica de pasteles. Era hora de que hablara con su padre. El padre de Coraline estaba en casa. Sus padres trabajaban con computadoras, de modo que pasaban mucho tiempo en ella, y cada uno tenía su propio despacho. —¡Hola, Coraline! —la saludó su padre cuando entró sin darse la vuelta. —¡Mmm! Está lloviendo afuera —repuso la niña. —¿Lloviendo? Está diluviando —dijo su padre. —No, solo está lloviendo —la corrigió la niña. —¿Puedo salir? —¿Y tu madre qué dijo? —respondió su padre. —Ha dicho, no vas a salir con este tiempo, Coraline Jones —repuso Coraline. —Pues, ya lo sabes —repuso su padre. —Pero yo quiero seguir explorando —repuso Coraline. —Entonces explora el piso. Mira, aquí tienes una hoja y un lápiz. Cuenta todas las puertas y ventanas. Apunta a qué cosas hay de color azul. Organiza una expedición para descubrir el termo de agua caliente. Y déjame trabajar en paz —sugirió su padre. —¿Puedo ir al salón? —preguntó Coraline. La familia Jones tenía los muebles más caros e incómodos en el salón. Se los había dejado la abuela de Coraline al morir y a Coraline no le permitían estar allí. En realidad nadie podía ir al salón. Solamente estaba de exposición. —Con la condición de que no hagas un estropicio y no toques nada —respondió su padre. Coraline lo pensó detenidamente y luego tomó el lápiz y el papel y se dedicó a explorar su casa. Encontró el termo de agua caliente que se encontraba dentro de un armario de la cocina. Contó todas las cosas de color azul. —Ciento cincuenta y tres. Contó todas las ventanas. Veintiuna. Contó todas las puertas. Catorce. De las cuales trece abrían y cerraban normalmente. La otra, una gran puerta de madera tallada de color castaño que estaba en el rincón del salón, estaba cerrada con llave. Entonces Coraline le preguntó a su madre, ¿A dónde conduce esa puerta? —A ningún sitio, cariño —respondió su madre. —Tiene que llevar a alguna parte —respondió Coraline. Su madre negó con la cabeza. —Ya verás —le dijo a Coraline. Se estiró y tomó un manojo de llaves que estaban sobre el marco de la puerta de la cocina. Las ordenó con cuidado y eligió la más vieja, la llave más grande, la más renegrida y oxidada. Se dirigieron al salón y la madre la introdujo en la cerradura de la puerta, que enseguida abrió. La madre de Coraline tenía razón. No conducía a ninguna parte. Daba una pared de ladrillos. Cuando esta casa había sido solo una vivienda, explicó la mujer, la puerta llevaba a algún lugar, pero cuando la dividieron en pisos decidieron tapearla con ladrillos. Al otro lado hay un piso vacío en el extremo opuesto de la casa, que está en venta. Cerró la puerta y volvió a dejar las llaves en su sitio. —No la cerraste con llave —observó Coraline. La madre se encogió de hombros. —¿Y para qué iba a hacerlo, si de todas formas no va a ningún lado? Coraline no respondió nada ante esa afirmación. Afuera ya había oscurecido y la lluvia seguía cayendo. Tamborileaba sobre las ventanas y empañaba los faros de los coches que circulaban por la calle. El padre de Coraline acabó su trabajo y preparó la cena. A Coraline no le gustó nada. —Papá, ¿has vuelto a hacer una de tus recetas? —se quejó Coraline. —Es un guiso de patatas y puerros aderezados con estragón y queso gruyere fundido —confesó su padre. Coraline suspiró. Luego se dirigió al congelador y sacó patatas fritas precocinadas y una mini pizza para hornear en el microondas. —Sabes muy bien que no me gustan esas recetas —le dijo a su padre mientras la cena giraba y los numeritos rojos del microondas descendían hasta cero. —Si la probases, a lo mejor te gustarían —sugirió él, pero la niña hizo un gesto negativo. —Aquella noche, Coraline permaneció mucho tiempo despierta. Había dejado de llover, pero cuando estaba a punto de dormirse, percibió algo que hacía... —Entonces se incorporó. Había algo que hacía... Coraline saltó de la cama y miró hacia el vestíbulo, aunque no vio nada raro. A continuación fue hasta allí. Del dormitorio de sus padres salían unos ronquidos profundos de su padre y un murmullo somnoliento e irregular de su madre. Coraline se preguntó si habría oído los ruidos en sueños, pero entonces algo se movió. Era una sombra difusa que se deslizó rápidamente por el oscuro vestíbulo, como si fuera un pedacito de noche. Confió en que no se tratara de una araña. A Coraline le ponían muy nerviosa las arañas. La negra figura entró en el salón y Coraline la siguió con cierta inquietud. La habitación estaba en penumbra. La única luz procedía del vestíbulo. Y Coraline, de pie en la puerta, proyectaba una gran sombra deforme sobre la alfombra del salón. Parecía una mujer flaca y gigantesca. Coraline se debatía entre encender o no las luces cuando vio que la negra figura salía lentamente de debajo del sofá. Se detuvo y después atravesó la alfombra en silencio hasta llegar al último rincón de la sala. En esa esquina no había muebles. Coraline encendió la luz. En el rincón no había nada. Solo la vieja puerta que daba a la pared de ladrillos. Estaba segura de que su madre la había cerrado. Y, sin embargo, parecía entornada. Y un poquito abierta. Coraline se acercó y miró hacia el interior. Y no había nada. Únicamente una pared de ladrillos rojos. Por tanto, Coraline cerró la vieja puerta de madera, apagó la luz y se fue a la cama. Soñó con figuras negras que se deslizaban de un sitio a otro esquivando la luz para reunirse bajo la luna. Figuritas negras con ojitos rojos y afilados dientes amarillos. Figuritas que empezaban a cantar Las voces eran agudas y formaban un rumor levemente quejumbroso. A Coraline la pusieron nerviosa. Y luego soñó con unos anuncios y más tarde dejó de soñar.